Bendecido y buen día, familia Nutresa. Les habla Beatriz Díaz Salazar, alcaldesa de este bello y mágico terruño llamado Salento, ubicado en el departamento del Quindío. Una vez más podemos ratificar que aunando esfuerzo seguiremos haciendo de Salento un lugar mágico, digno y sostenible. Que cuando pensamos en el bien común y no en el individual, creamos comunidad y que la solidaridad colectiva se vuelve protagonista en estos tiempos difíciles. Nuestra esperanza siempre ha sido tan grande como el amor de esos corazones generosos que de nuevo nos permiten florecer. Un eterno gracias para ustedes y el lugar más especial en nuestro corazón. Hoy queremos declararlos hijos adoptivos de esta grata, megadiversa y mágica tierra llamada Salento. Mil bendiciones, muchas gracias.